Señores, Noche Integración Argentinos por su nombre y vamos a conocer a unas chicas que juegan de fútbol femenino. Vamos a hacer que estas chicas conozcan San Justo, que conozcan el barrio Santos Vega. Todo esto y mucho más, ¿dónde, Bruno? En Argentina. Y bueno, Bruno. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Allá. Buenas noches. Hola. Vamos a conocer este equipo de fútbol. Es así, es un equipo de fútbol, ¿no? Sí. Pero el que está mirando, viste, el hombre está mirando y dice... No, 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 no. Pero con los murciélagos, con los murciélagos, con un chiste machista, un poco tenía que acostumbrarse. ¿Alguna vez cruzaron la General Paz hacia el Gran Buenos Aires? Para ir a esa isa nada más. Para ir a esa isa, para ir a Europa. Pero me refiero, ¿conocen el conurbano bonaerense? No, ninguna fue. Bueno, hoy vamos a ir a San Justo. Tienen desafío de fútbol y por otro lado van a conocer otro barrio, otra realidad. ¿Qué dice el entrenador? ¿Se la banca? Te digo muy bien, tiene muy buenas condiciones y además puede salir a jugar y lo hace muy bien. ¿Vos le ponés fichas a estas chicas? Por supuesto. ¿Vos decís que se la banca? No, se la banca. ¿Le pintan la cara al equipo de allá? Totalmente. Totalmente. Yo no conozco el equipo de allá todavía, pero entre hipotreos. ¿En la camisera? Nosotros, sí, papá. ¿En el barro que usan botines? Más vale, papá. No con tapones. ¿Cómo venga? ¿Acá cómo venga? ¿Con la banca? ¿Con la banca? ¿Con la banca? Señores, ya estamos en San Justo, en el partido de La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Y acá estamos llegando a Santos Vega. Como siempre, mucha gente nos recibe. ¿Ya conocimos a las divinas? Vamos a conocer a las populares. Vení. Ustedes son las rochas de Santos Vega. Sí, rochas de Santos Vega. ¿Por qué las rochas de Santos Vega? Porque estamos re piolas y te vamos a romper el culo de la cheta. Bien. ¿Vos de qué jugás? Yo de abajo. ¿De abajo? ¿Vos? Arriba. Arriba. No estoy hablando de sexo, ¿eh? No, 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 no. Está bien, está bien. Igual, también. También arriba. Jugadora de toda la cancha. Calienten un poco, vamos, vamos, vamos. Son molistas. ¿Sabes qué quiere que esté caliente? No, no, no. No, no. ¿Vos querés que yo me caliente? No, no, está bien, está bien. ¿Saben ustedes mismo? ¿Alguno tiene alguna duda? No, no, no. Te veo clarísimo. ¿Se agarraron las piñas alguna vez? Sí, con hombres. Con hombres. ¿Con hombres? Ah, vale, vale. No, no, pará, pará, pará. Es terrible. Es la gente. Vamos a recibir a las chicas que la verdad que nunca estuvieron en un barrio como el de ustedes. Ustedes saben, viene de otro lado. Sí. Está bueno que conozcan un poco el barrio, ¿no es cierto? Déjenme ver cómo viene el equipo visitante. A ver, permiso. Chicas, ¿cómo están? Muy bien, señores. Que baje el equipo de la bastillona. Que baje en tres. ¿Qué tal? Bueno. Ahí está. Hola. El entrenador de las chicas. ¿Cómo van las chicas? Un vestido seguro. El entrenador tiene facha, ¿vale? Sí, bueno. ¿Qué es? Que se quedan piolas, ¿no? Que está todo bien. Se quedan tranquilos. Todas las cartelas quedan en mi casa. Que esté bien. Estoy bien piola. Tanto de un lado como del otro. Hay prejuicios, ¿no es cierto? Son como dos argentinas completamente distintos. Acá vivimos todos los días negra, el primer principal. Todos piolas, todos jodas, cumbias, esquinas, birra, coca. Todo lo que vos quieras. Negro tirada, por allá, por acá, por nosotros. Esto es como una ropa y de golosina, kiosco, todos juntos. Esto es como el shopping de acá. Claro. Para una guerra total. Me la sacan con los dientes. Esto es afeitarle a la amiga porque se leen toda la selva. ¿Qué es uno? ¿Qué es lo bigotito? ¿Qué es lo bigotito? ¿Alguna quiere algún modelo? Se lo pone... No lo ven. No es lo que... Claro, están como... ¡Vamos a mi casa, locos! ¿Cómo ven cada una la realidad de la otra? Ya me decías si nosotros no estudiamos. Y no, porque a veces uno nos ponemos a joder, vamos a bailar y fue, tenemos hijos y ya se terminó el estudio, ¿entendés? En cambio ellas no, piensan con otra mente, se ponen en que tienen que estudiar y piensan en grande, en progresar. Y siempre nosotros, bueno, poca gente la que progresa. ¿Ustedes sienten que ustedes no estudian porque se pueden pagar la joda o porque uno no tiene las mismas oportunidades? En mi caso yo salgo, voy, doy todo mi currículum, no sé cómo se dice, no recibe porque no, barrio Santa Viapú, barrio Santa Viapú, villa, villa, villa. ¿El secundario, por ejemplo, cómo les fue, ¿estudiaron algo o no? No. ¿No terminaron el secundario? Esperábamos la viernes para ir a la pelota. ¿Ustedes joden también o no? No, jodemos un montón de... ¿Qué quiere decir fiestera? Dígalo. Que nos gusta la joda, que nos gusta el chupi, que nos gustan los hombres, que nos gusta recontrabailar y todo lo que sea la noche. Ahí, ahí, ¿cómo ven? ¿Ustedes son fiesteras? No seas exactamente igual. En esos términos somos fiesteras, ahora también fiestera se puede tomar de otra manera. Hay que ver el grado, ¿no? Cuando ella dice me gusta el chupi, hay que ver cuánto, ¿cuánto me gusta el chupi? Eh, tres, cuatro, cinco cajones, rejala. No, 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 no. ¿Ustedes? No llegamos a los cinco cajones. No, no me van a decir que alguna vez no se fueron medio entonadas a sus cajones. No, no, no. Las chicas, no todas, no por la educación o por la religión, por ejemplo, piensan llegar virgen a matrimonio. En el caso de ustedes... No, 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 yo los quince. Todo, todo, todo. ¿Qué, qué? Todo, todo sexo, todo sexo. Todo lo que está sexo. Yo, pero después de mis quince. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? A los dieciséis. Eso porque, quizá por desconocimiento, por ejemplo, con los métodos anticonceptivos. Sí, por eso. Embarazo adolescente. Sí, exactamente. Mi mamá tenía vergüenza de hablarnos de esas cosas y de repente yo me mandé y bueno, quise probar y bueno, me gustó y así. Y nunca supe cómo era la onda de cuidarme. Ustedes, chicas, como es otra realidad, ¿no? Hablan con sus padres de sexo. Sí, sí. Pero le recomiendan que lleguen virgenes a matrimonio. Le recomiendan que lleguen virgenes a matrimonio y que no... Realmente, si después querés tener relaciones, que trates de que por lo menos sea con un hombre estable, que no sea una noche. ¿Cómo ven de acá, del barrio, a las chicas de San Isidro, de Zona Norte? ¿Cómo se ve? Sinceramente, no me comparo ni ahí. ¿Por qué? Y porque, ya te digo, el tema discriminatorio es la cheta, la villera, o ahí va esa negra villera y acá, uh, pasa esta cheta resentida, el pelito acá, qué villita, qué colita, nosotros así, teñida. ¿Entendés? Es así, es así. Es así. Y nosotros, cumbia, joda, ningún punchi punchi y nada. ¿Alguna vez dijeron villeras o esto? ¿Alguien lo afaron uno? ¡Puta madre! ¡Claro! Yo siempre he escuchado... Hay negros piolas, bueno, Pablo, y hay negros de mierda, claro. Ustedes son las chetas. ¡Vamos! Hay un prejuicio más grande de todos y no es. Ni el de ustedes, ni el de ustedes. Es el nuestro, que la verdad, pueden jugar bien al fútbol, las mujeres no van a jugar bien al fútbol. Señores, a la cancha, ¿vamos? ¡Bien! Muy bien, está planteado el desafío. Se verá en la cancha, no, argentino, por su nombre, en el instante. ¡Cheta! Te perdonamos en mi casa, pero ahora te vamos a romper el culo, guacho. Eh, vení. Sí. ¿Estás segura de ganar? Te digo, está muy difícil, me parece. Miren lo que es esta cancha, la verdad, esto es más fuerte que en Puerta Apache, eh. Miren lo que es. ¡Vale, papi! No hay problema, loco. ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Fuera, Cheta! ¡Fuera! Le grita. Va a estar difícil, ¿no? Te digo la verdad. Un tema es jugar intercantres, todo bien. Y otro tema es venir acá, al potrero, en este barrio, en este marco. Al equipo local, la Rocha de Santos Vegas. Arranca. Van con su impara. Son muy arriba, eh. ¡Buenas noches! Bueno, y ahora recibimos al equipo visitante, la VAC y yo. Ustedes se dan cuenta que están de visitante, ¿no? En la vida nunca estuvieron tan de visitante, ¿no es cierto? El árbitro internacional, la señorita Espera Álvarez. Buenas noches, un aplauso, por favor. ¿Puedes sacarse un poquito las joyas? Ponga las joyas acá. Ponga las joyas acá. Intercambio de banderines. La primera camiseta que tengo aquí yo y las pocas que quedan en mi vida. ¿Blanco o negro? Sí, blanco. ¿No te gustan los negros? No. Este chiste es el árbitro, es rápido. ¡No metas, picha! Para romper el hielo. Como siempre. Como siempre, la negra, loco. Juego limpio, ¿sí? Respeto entre ustedes, sobre todo entre ustedes. Y bueno, si pueden, a mí también. Hay cambio de camiseta después. Como ustedes quieran. Bueno. O vos te la bancás, ¿no? Por favor, ni nosotros cualquiera, no. Estas son gravísimas. Arrancó el partido. ¡No! Está muy cerca. ¡No! ¡No! Te dije, esta es Messi. Messi goada. No sé cómo juega Messi la pista. Tío, es el mejor que yo. Es muy bien con el grito azul, ¿no? Sí, está para entrar. Y para que no me... Igual lo decías por vos. ¡Ah, muy bien! ¡Sí! ¡Eh, llegó! ¡Por red! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda! 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 Vamos a jugar con una más de menos abajo y con una más al medio. Ofensivo el equipo, la decisión del técnico, ofensivo, todo o nada. ¿Deción mierda? Sí, ahí en la pantana. Está difícil, pero vamos a ganar a pasar. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, tiene mucha confianza. Segundo tiempo. Le puso un tope cazo. ¡Qué tremendo! Pobre, ¿puedo respirar? ¡Van a ganar! 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 ¡Qué cobroso! ¡Qué cobroso! Se está calivando. ¡Ay, los pechos! ¡Ay, los pechos! ¡Uy! ¡Uy! Se descontroló. Se descontroló esto. Se descontroló. 1 a 0. Un descontrol. ¿Cuál es el secreto de la que hizo el gol? Se tomó toda la cerveza. ¡Ah, está medio estallada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, está copeteada! Muchísimas gracias. Lo importante realmente no importa de dónde venga cada uno, sino de desintegrarse, que somos todos argentinos, ¿eh? ¡Saludos! Há el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón. ¡Gracias! ¡Gracias!